Tiene el uso de la voz el diputado José María Chacón. Con su permiso, Presidenta. El Estado de Quintana Roo, en especial en el distrito que me honro representar en este poder legislativo, existe una cantidad importante de personas pertenecientes a los pueblos originarios, en especial del pueblo maya. Aquí es donde le quiero preguntar, Maestro Felipe Nieto, ¿existe en actualidad en la Comisión de Derechos Humanos algún programa o proyecto específico en materia de difusión y concientización de los derechos humanos de los pueblos originarios? ¿Qué acciones está implementando la Comisión Nacional de Derechos Humanos para fomentar el reconocimiento y protección de los derechos humanos de los pueblos originarios? Sí, gracias. En lo que va del año, nosotros recibimos 11 quejas relacionadas con el tema, principalmente en hechos violatorios como allanamiento de morada, ejercicio indebido a la función pública, violaciones al derecho del niño y las principales autoridades señaladas fueron agentes de seguridad pública municipal, delegados de la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, personal de la Fiscalía General de la República. Nosotros, principalmente en Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Cantulnikín, y aquí en Chetumal, contamos con personas que hablan lengua maya, los cuales nos apoyan en la comprensión y entendimiento de la lengua maya. No es tampoco menos cuestionable que se han metido proyectos de reformas legales para contar con una coordinación especializada para atención de personas en lengua maya. Es uno de nuestros requerimientos y necesidades de las cuales ya es urgente que podamos contar con ello. En la legislatura pasada se metió un proyecto, inclusive se solicitó a la Comisión una opinión del impacto presupuestal. Sin embargo, dicho proyecto de ley no fue aprobado. Sin embargo, nosotros pugnaremos nuevamente porque dicho proyecto se vuelva a meter y podamos contar con un área especializada para la atención de estos asuntos. Muchas gracias.